¿Cuál es el nombre de los diputados de Tupac Katari? ¿Cuál es el nombre de los diputados de Tupac Katari? ¿Cuál es el nombre de los diputados de Tupac Katari? ¿Cuál es el nombre de los diputados de Tupac Katari? ¿Cuál es el nombre de los diputados de Tupac Katari? ¿Cuál es el nombre de los diputados?